Los ojos del diablo son como la estrella matutina, de su boca salen lámparas ardientes y de sus orejas el fuego de un horno. El humo de los carbones brota de su nariz, porque su enojo es gigantesco, la frustración es demasiada. No solo había sido expulsado del paraíso por ángeles menos bellos que él, sino que además había sido recientemente humillado por dos monjes que lo alejaron de su ciudad favorita. Estos monjes, luego de vencer a las huestes de Satán, se retiraban al desierto para nunca más volver, a menos de que lo soliciten por algún tipo de ayuda en específico. El monje esperaba desarrollar su virtud y siempre estaba preparado ante una posible lucha física y moral contra hordas de demonios rencorosos, siendo su defensa una vida de solitaria austeridad bajo la protección de Cristo. El desierto adoptó un significado doble para los monjes, era lugar de refugio de las tentaciones de la sociedad, pero también era lugar donde las tentaciones procedían directamente del diablo. En el desierto podían apartarse de las pequeñas distracciones citadinas, de mezquinos vicios y virtudes, y tomar parte directa en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Había una vez, en una noche oscura, un demonio vagando errante por el desierto buscando hacer de las suyas. En medio de las arenas, observó a una bella muchacha que volvía de una cueva acompañando a su padre, y no tuvo ninguna dificultad en adoptar enseguida la forma de esta hermosa mujer que viajaba rumbo de vuelta a su ciudad. El sucubo llegó a la puerta de la cueva, donde vio a un monje preparando un plato de sopa, y fingiendo estar agotada para retornar el viaje hasta la ciudad con su padre, cayó de rodillas ante él suplicándole que le deje pasar la noche. El monje se mostraba reticente, desconfiado. Él ya la había echado antes junto a su padre, quienes se habían acercado para obsequiarle algunos lujos en agradecimiento por sus trabajos. Entonces el sucubo comenzó a recrear todo tipo de artimañas, desde temblar, aparentando miedos, enfermedades, rascarse ante imaginarias garrapatas o incluso desmayarse. Pero nada servía. El monje siempre estaba firme insistiéndole en que ella era joven y aún podía alcanzar a su padre para no estar sola. El sucubo se alejó de la nada, pero no sin desistir. Con suelo del desierto comenzó a frotarse la cara hasta ensuciarla. Con una roca desgarró su vestido y generó un estrepitoso ruido de animal salvaje que se escuchó hasta en la misma ciudad y se puso a correr agitada hasta la boca de la cueva. El monje se apiado ante ella y la acogió preguntándole qué había pasado. Ella comenzó a relatarle con miedo normal primero, pero poco a poco empezó a tomar confianza y endulzó sus palabras para ganarse su simpatía. La dulzura de su discurso gradualmente se apoderó de la mente del monje hasta que se concentró en ideas lascivas. Ella comenzó a mezclar bromas y risas con las palabras, se erguía para tocarle la barbilla y la barba como en señal de agradecimiento y luego le acariciaba el gaznate. El monje ardía ya de deseo, pero cuando iba a consumar su pasión en un tierno abrazo, el sucubo dejó de ser mujer y volviendo a su forma de demonio fétido y lanzando el mismo horrible grasnido de animal con su voz ronca, se escapó desde sus brazos y se marchó, no sin antes darse vuelta y reírse obscenamente de la vergüenza que el monje sintió al verse encendido de pasión. De las sombras surgieron cientos de demonios burlándosele a los gritos y el monje que se creía enaltecido por haber sacado al diablo de su ciudad, no soportando la humillación, terminó ahogando su gaznate en el plato de sopa.